Cajas con más de 7.000 DNI desordenadas, sin rotulación, y las que estaban rotuladas no coinciden con la numeración de los sobres. Algunos de estos sobres están abiertos. En fin, un completo desorden fue lo que recibió Pompilio Cárcamo, registrador civil municipal, por parte de los coordinadores del proyecto Identifícate. Y para rematar, el único teléfono que le dejaron de los siete que habían, la clave para ingresar no es la misma que le dijeron a Pompilio. A sí mismo, de las tres máquinas para rolar, solo una le dejaron. Con todo este desorden del equipo que entregó el proyecto Identifícate al Registro Nacional de las Personas, no es posible que se les entregue las DNI a los dueños, ya que están trabajando en ordenar cada una de las identidades. Nosotros nos eximimos, Carlos, en lo personal, por esta entrega, la verdad que nos dejaron desorganizados lo que son las cajas. Y hay un teléfono de los siete que ellos tenían que no tienen internet, entonces las herramientas no las dejaron completas para poder hacer la entrega. El pueblo tendrá que esperar a que finalice el ordenamiento. A esto se suma que los trabajos están parados debido a que el personal está con COVID-19. Yo considero pertinente la otra semana, el día lunes, ya vamos a tener los ensayos, el técnico va a venir en esta semana para poder instalar el equipo que se pidió desde el año pasado, Carlos. Aunque parezca ilógico, ¿verdad? Se pidió desde noviembre del año pasado y hasta enero se puede resolver. La queja de las personas porque no se les entrega la DNI ha llegado hasta los derechos humanos. Ahí se interpuso una denuncia que no se les quería entregar la identificación por falta de personal. Sin imaginar los denunciantes, el desorden que hay y los virus que tienen sin trabajadores al Registro Nacional de las Personas. Los ciudadanos llegan a diario a reclamar su DNI y reposiciones, pero los espera un gran calvario. Sí, fíjense que se me extravió mi cédula y ahorita que vengo al registro tengo problemas, no me la pueden dar porque me salen malos unos nombres, entonces ahorita va para largo esto, me dijo la muchacha, porque mandan este caso a Tegucigalpa. ¿Su nombre es correcto para ver si la han encontrado que la devuelvan al canal? Zulma Maribela Costa González. Y aquí también anda verificando si le entregan, bueno, si le hacen la reposición. Sí, en eso ando, tengo tres días de andar en este trámite. En cámaras, Ronald Hernández, Carlos Molina, Telenoticias.